Bueno, para esta piñata, para la parte del cuerpecito, el globo tiene la medida de 16 pulgadas. Estas son las medidas solo del globo. Al final les voy a dar la medida completa de cómo queda la piñata. Y el globo que va a ser de la cabeza tiene la medida de 10 pulgadas. Esta va a ser la cabeza y el globo este morado va a ser la parte del cuerpecito. Vamos a empezar, miren. También les voy a dar la medida de este. Este, este pedacito de cartón me va a servir para unir la cabeza con la parte del cuerpecito. Este me va a servir para unir los dos globos que tengo. El largo es de 24 centímetros y de ancho tiene 5 centímetros y medio. Entonces, ahora estoy usando el tape. No estoy usando, ¿cómo se llama? El silicón caliente porque pues estoy trabajando con globos y pues se me explotan si uso el silicón caliente. ¿Va a probar a probar? Esta va a ser la parte del cuello. Esta es la parte de la cabeza. Para que no tenga mucho la forma del globo, voy a poner un pedazo, una tira de cartón. Y aquí pegamos con el tape. Y esta parte la que voy a pegar al... A esta otra parte. Con esta la voy a hacer en la parte de la cintura. Solo va a ser una tira. Bien. Así. Bueno, vamos a continuar. Voy a pegar la parte del cuello. Bueno, ahora que ya están las dos partes pegadas, voy a empezar a pegar todo, todo papel periódico con engrudo. Voy a poner unas cuatro capas. Y las voy a dejar secar para continuar. Ahora ya está seco esto. Entonces, mira. Voy a poner la cuerda. Con la que se le va a colgar. En un video ahí de un número tres, creo, alguien me pregunta que dónde y en qué momento pongo el agarre donde se va a colgar. Pues, siempre pongo parte de ese momento de cuando lo estoy poniendo. Lo que pasa es que algunas personas se saltan, se van saltando los pedazos y pues no lo miran completo. Entonces ahí ya no es mi culpa. Ahorita le voy a saber aquí cómo lo pongo. Lo voy a pasar aquí, aquí le voy a hacer un hoyo y al otro lado otro hoyo para pasarlo por dentro y que salga aquí. Voy a hacer los hoyos aquí. Voy a hacer los hoyos aquí. Voy a hacer los hoyos aquí. A este lado ya hice la parte de la mano que va así. Así que voy a hacer esta parte de aquí. Les voy a mostrar cómo es. Con una hoja y con una hoja. Lanzando la hoja. Y lo voy a practicar todo. Pues a este papel así le voy a dar forma. La cosa que quiero que se mire es como si tuviera la mano apuñada así. Ahora la voy a cubrir con papel y engrudo que lo tengo aquí ya listo. Ahora solo dejamos que seque. Bueno, como vean aquí hice una pata. Bueno, es el zapato del Mario. Y ahora voy a hacer, pero aquí ya grabando con ustedes, voy a hacer la parte de aquí del otro pie. Le voy a hacer su zapato. Para esto yo corté una plantita así. Miren, mide 18 centímetros de largo. Y de ancho esta plantita mide 13 centímetros. Yo aquí le hice unos cortecitos. No sé si se mira, si se mira. Y voy a empezar a doblar así. Es la parte donde va a ir pegada. Siempre le hago así los cortecitos porque siento que se me facilita más el pegado. Cuando voy a unir una pieza con otra. Ahora tengo estas tiras. Esta es la que voy a pegar para pegarla así alrededor. Esta tiene de ancho 5 centímetros. Y de largo pues lo que se necesite, ¿verdad? Con el silicón la voy a pegar. Así es como va a quedar. Ahora la voy a pegar a esta parte. Va a ir así. Puse silicón aquí a todo alrededor. Y ahora sí lo voy a pegar aquí. Así. Ahora voy a armar la parte de aquí para que quede así. Está lleno. Y después se termina de quedar más fijo crudo. Papel periódico y engrudo. Y eso es lo que le da la forma de los zapatitos. Ahí. Ahora lo voy a terminar de fijar con papel periódico el engrudo. Bueno. Ahí tienen el resultado. Aquí solo voy a dejar que se seque. Y ya para empezar a decorar. Porque ya le hice todo. Aquí tiene las dos manos. Tiene la cara. Tiene aquí el agujero. Por lo que se le va a meter un dulce. Su lazo. No se va a colgar. Y ya pues solo falta. Ya decorar. Bueno. Pues aquí han pasado unos días. La piñata ya está completamente seca. Pues voy a continuar. Aquí que estoy haciendo. Estoy cortando el papel. Ya el papel de color que voy a usar. Como es la piñata de Mario Bros. Entonces voy a usar papel rojo y papel azul. Bueno. Aquí. Ya puse el papel a la parte de los zapatos. Ya empecé a poner el papel azul. Y aquí antes de seguir. Tuve que marcar la parte del overall. Y ahí ya la marqué. Y ya creo que se mira ahí un poquito. Aquí se mira donde lo marqué. Para continuar a pegar el papel azul aquí. Y a la parte de los brazos ya va de color rojo. Ahorita lo que estoy haciendo es ponerle los piratas del goberón. Ahora aquí le voy a poner dos botones amarillos. Bueno pues. Yo aquí voy a hacer la nariz de Mario. Para eso yo solo voy a hacerlo con esta hoja de papel periódico. Yo solamente la voy a puñezcar así bien bien. Y ya porque la nariz de Mario solo es como una bolita redonda. Y ya. Así. Solo así. Así. Le voy a poner tape. Para que quede más fija. Esta es la nariz. Ahora aquí solo la voy a forrar con papel. De color que le puse en su carita. Que es este color. La voy a forrar así. Y ya queda su nariz. Así. Ahora. Esta ya está lista. Solo que se seque el engrudo. Y ya está lista para pegarse en su cara. Bueno. Ahora voy a hacer la parte de los ojos. Para los ojos voy a ocupar papel blanco. Azul. Y negro. Para empezar. Marqué aquí. Un óvalo. Así se dice. Esa va a ser la parte blanca. Después voy a cortar otro óvalo. Más pequeño de la parte azul. Y otro óvalo más pequeño para la parte negra. Aquí están. Ahora lo que voy a hacer. Que basado en este. Voy a hacer la otra parte. Así lo voy a marcar. Y lo voy a cortar. Y luego lo voy a disminuir un poquito. Porque tiene que ir más pequeño que el óvulo blanco. Óvalo. Dije óvulo. Bueno. Tiene que ir más pequeño que el óvalo blanco. Aquí está. Así. Ahora voy a marcar. Para la parte negra. Voy a marcar este. En el papel negro. Y voy a hacer la disminución también. Disminución. Quedaría así. Ok. Ahora. Vamos a pegar las tres partes. Primero la parte azul. Va a ir pegada a la parte blanca. Así. Y la parte negra. Va a ir pegada a la parte azul. Así. Para pegar esta parte de los ojos. No usé. El engrudo. Estoy usando cola blanca. O el resistol. O ¿cómo se llama? Pega de esa escolar que le dicen. Así. Y así quedan los ojos. Bueno. Por último. Marqué el bigote y las cejas. Aquí marqué las cejas. Las voy a recortar ya. Espero que se mire ahí. Y. Aquí marqué el bigote. Así. Así. Lo voy a recortar. Y luego ya me voy a pegar. Bueno. Aquí tengo ya lista para pegarle las partes del ojo. Y la parte de la nariz. Y del bigote. Así. Ahora voy a pegar los ojos. Y voy a pegar el bigote. Y luego ya me va a pegar. Y luego ya me voy a pegar. Aquí me voy a pegar. Y luego ya me voy a pegar. Gracias.